En un momento Perón, durante su primer gobierno, va a visitar las cárceles que su director era el padre de Petit Nato. Y llega y se encuentra con las cárceles vacías. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Hicieron un montaje? Dice, no, lo que pasa es que con el 1,3% de desocupación no hay delito. Bueno, el peronismo eliminó la delincuencia en nuestro país en su momento. Llegó al 50 y 50 en la distribución del ingreso. Claramente desendeudó el país. El país generó un Estado sólido, construyó todo el sistema hospitalario, comunicó a las provincias, generó inclusión social, los derechos sociales. Un revisionismo histórico como acá se marcaba recién, me parece que habría que ponerle otros condimentos de lo que ese revisionismo histórico tuvo. La situación económica en la que el peronismo tomó el país y de qué manera hizo esa distribución de los ingresos, como bien se decía recién. De qué modo se logró, de algún modo, generar defensa a las clases trabajadoras. A ver, todas esas conquistas son ciertas. Lo que me parece que en el medio de toda esa cuestión hubo malos manejos administrativos en los términos económicos. A ver, momentos brillantes del mundo en los que el país podría haber salido adelante sin esto y que terminamos de la manera que terminamos. Y los últimos 24 años, yo digo que los primeros 4 años del gobierno de la provincia de Buenos Aires en manos del peronismo, cuando hablo del doctor Cafiero, para mí fue un gobierno excelente, democrático, que logró inclusión social, que trabajó mucho por los jóvenes, por la educación, por la justicia. Yo digo, esos 4 años para mí fueron excelentes del peronismo y el resto no, yo no lo puedo calificar de la misma manera. A mí me parece que, hablando de la provincia de Buenos Aires, y hablando a nivel nacional vuelvo a decir lo mismo. Toda la riqueza que el país tenía no la supimos aprovechar. Es tan grande el peronismo que 71 años después, hay toda una mesa, hay medio país que está discutiendo si el peronismo es o no es. La realidad es que ganó la mayoría de las elecciones a las que se presentó, la realidad es que mayoritariamente el pueblo argentino apoyó permanentemente al peronismo a tal punto que nunca llegamos a través de un golpe a los gobiernos, siempre fue a través del voto popular. De modo que más allá de que si es de derecha, de izquierda, si tuvimos buenos o malos representantes, la verdad que el peronismo ha sido grande en la historia nacional. Si no, tendríamos que también pensar que el radicalismo tuvo a De la Rúa. Nosotros tuvimos a Menem. La verdad que escucho con mucha atención y creo que el antiperonismo existe fundamentalmente por todo lo que el peronismo ha hecho en estos 70 años. O sea, para mí, después si querés, lo profundizamos un poquito más. Pero es por la ampliación de derechos, es por el populismo, como quieran llamarlo. Pero es claramente ampliación de derechos para los sectores populares. Y eso genera en una clase social en la Argentina mucha bronca, mucha indignación y una clara postura antiperonista, que ojalá exista cada vez menos, porque entonces vamos a poner de acuerdo. Yo comparto lo que decía Cacho en esto, con alguno de los compañeros que estaba ahí. Me parece que hay cosas en las que nos vamos de acuerdo independientemente si sos radical o peronista. Yo tengo relaciones políticas con muchísimos dirigentes del radicalismo en que si nos ponemos a hablar de los problemas de la plata, seguramente en muchas de las cosas nos podemos poner de acuerdo. Habrán otra cantidad de cosas, no.